... Sigue trabajando la policía bonaerense aquí en el complejo, en el barrio José Ingenieros, en el partido de La Matanza. Recordemos por este caso que lamentablemente terminó con la muerte de Jonathan Benítez, este oficial de la policía, que salía de la base operativa de la policía local, aquí en Crovara y Camino de Cintura, y entonces comenzaba a trabajar. En teoría, todavía la versión indica esto, como chofer de Uber, y esto lo decimos así tan liviano porque él está autorizado, está a rango de servicio y puede hacerlo. Entonces ya había terminado de trabajar como policía y lo habían convocado aparentemente por medio de la aplicación, pasajeros, para poder retirarlos de este lugar. Claro, él se metió cerca de las 11 de la noche, pero lo que no sabía era que eran pasajeros que en realidad eran delincuentes. Y lo que los delincuentes no sabían es que el chofer en realidad era un policía. Por eso se resistió a este asalto, por eso le dio la voz de alto a estos ladrones. Tres, por lo menos, por lo menos tres decimos, porque hay testigos que hablan de tres, pero pueden ser más, por supuesto, los delincuentes que los sorprendieron, que a él lo balearon en las piernas, y entonces gravemente ido, como dijimos antes, volvió de nuevo a su puesto de trabajo, por lo menos a la puerta, de destacamiento de la policía en Crovara y Camino de Cintura, donde chocó con un auto estacionado, ahí fue asistido, pero lamentablemente la hemorragia que le provocaron esas heridas le terminó provocando la muerte a él. Y por eso también la policía está realizando estos allanamientos a metros, nada más, de la escena del hecho, porque en realidad está a 500 metros el lugar donde fue asaltado de este lugar. Pero estamos hablando siempre de la misma zona, siempre el complejo del barrio José Ingenieros, del cual salieron estos delincuentes, según los testimonios y toda la información contundente que hay en su contra, en contra de estos prófugos, por ahora, aunque en realidad desconocemos los resultados de estos operativos. O sea, allanamientos que está haciendo la policía bonaerense, hace poco más de media hora entonces entraron unos 70 a 100 policías en total del grupo de apoyo departamental, de aquí de La Matanza, pero también del resto de las dependencias policiales. Y entonces ahora nosotros, claro, vemos este panorama tranquilo, porque en realidad a unos 40, 50 metros en realidad hicieron los allanamientos, ya el grupo de brecheros y los policías que entran en la primera línea, que son los encargados de romper las puertas y los accesos, porque así tienen que concretar los procedimientos, ya se retiraron, con lo cual seguramente en minutos podremos saber si hay novedades en cuanto a detenidos, o por lo menos personas identificadas, o elementos secuestrados que tengan vinculación con este hecho que retiramos, ahora terminó con la muerte, lamentablemente, con el homicidio de este oficial de policía, Jonathan Benítez, a las 11 de la noche. Sí, es límite en realidad entre Ciudad Vita, la Tablada, a ver, el eje siempre es la avenida Crovara y Camino de Cintura, un poco para la izquierda, otro poco la derecha, digo así porque en un lugar lo mataron, lamentablemente, y esto es lo que estamos informando ahora, murió, murió lamentablemente este oficial de la policía bonaerense, Jonathan Benítez, que había sido baleado por estos delincuentes anoche. Entonces, entre el lugar del hecho, el lugar donde descubren lo que había pasado con él, donde lo asistieron, y el lugar donde ahora la policía está haciendo todo esto, que es allanamientos. Es un procedimiento muy importante para dar con estos delincuentes, con estos presuntos asesinos. Vemos que ya hay cinco objetivos que fueron allanados. Este es uno, por ejemplo, de los accesos a uno de los domicilios que fue allanado por la policía bonaerense. Dentro, como solemos ver, el grupo de apoyo departamental, la matanza que entró, y después el resto de los investigadores que fueron secuestrando y demorando, por lo menos hasta el momento, a personas identificando a los ocupantes de cada uno de los objetivos, de los domicilios allanados, el fiscal que está presente en este lugar también, la jefatura, por ejemplo, está el comisario general, donde, bueno, la superintendencia oeste, que depende justamente de ella, depende la departamental y cada una de las dependencias que está trabajando en este lugar, en este barrio José Ingeniero. Todo esto, entonces, reiteramos porque este oficial fue baleado anoche, cuando él estaba, había terminado de trabajar, aquí en la policía local, salía de la base operativa que está en el que lo va del panino de cintura, y la versión indica que él comenzaba a trabajar como chofer de vuelo, porque estaba franco de servicio, porque estaba vestido de civil, y en ese marco, entonces, llegó a uno de los playones de este barrio, donde estos delincuentes lo sorprendieron, claro, no sabía que era un policía que se iba a resistir a este asalto, y entonces, bueno, ahí se da la voz de alto, se da el enfrentamiento, el tiroteo que termina, cuando este oficial fue herido de dos balazos en las piernas. Pero esos dos balazos le permitieron, en un momento, escapar de esa zona y llegar hasta Crovara, el camino de cintura, donde está la base operativa de la policía, y entonces ahí los compañeros que lo auxiliaron, finalmente lo trasladaron al hospital Balestrini, donde, hace un ratito nada más, hace, tal vez, menos de dos horas, la información indica que murió, su familia, que está en el hospital todavía, lamentablemente había sufrido una hemorragia importante, y entonces le provocó la muerte, esa pérdida de sangre en lugar de los hechos, y ahora es por eso que la policía está recorriendo este lugar, que nosotros también estamos caminando, que es uno de los pasillos de este barrio José Ingeniero, porque hay cinco allanamientos, que ya tienen algunos resultados, porque hablan de, por lo menos, personas demoradas, identificadas, que después veremos si quedan formalmente detenidas, o no, lo cierto es que ya de entrada, apenas se conoció este caso, la policía tenía información, y es cierto también que todo se precipitó, después de conocer la muerte, del presidente oficial de la policía bonaerense, que fue casi en este mediodía, la información ya indicaba, dónde podían vivir estos presuntos homicidas, y entonces llegó el grupo de apoyo departamental, con el riesgo de los agentes de la bonaerense, y ahora es por eso que están haciendo estos operativos, hace una hora, como mucho, hace unos 35 minutos, o una hora, que entraron estos policías, entraron a cada uno de estos domicilios, de hecho todavía los dueños de casa, que no pudieron entrar a sus viviendas, porque la bonaerense sigue adentro, y en cualquier momento van a salir, los que por ahora son los demorados en esta causa. Ahora vamos a hacer un poco el recorrido, porque también marca y evidencia la magnitud de este operativo, aquí en el barrio de los ingenieros, los otros dos, porque serían por lo menos tres los identificados, viven ya a unos 70 metros, de donde estábamos recéndo nosotros trabajando, es recorriendo este lugar, recorriendo este construcción de un gron, de edificios, que está muy cerca de la avenida Croara, y también el camino de Cintura, que es el lugar donde justamente el policía fue asistido, con sus compañeros de trabajo, ahí vemos como algunos de los agentes de la bonaerense, que vienen con sus armas largas, con también sus pistolas 9 milímetros, porque acaban de terminar de hacer algunos hallamientos, y entonces si seguimos recorriendo esta calle interna, vemos como los policías siguen trabajando en cada uno de los extremos. Así que la policía que sigue trabajando, y que todavía está adentro, el primer grupo que es el que, como dicen ellos, rompen, es decir, los que entran primero a esos objetivos, el grupo de apoyo departamental y demás, el brechero, y cuando entran con las herramientas para romper las puertas, ya salieron, con lo cual el momento más de máxima tensión del operativo, que es entrar a los domicilios, obviamente sin permiso, obviamente por la fuerza, ya terminó, y ahora tiene que ver todo con el secuestro de los elementos, y la detención formal de los sospechosos.